La estadía de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para todos en el prestigioso club inglés, según un informe publicado por el diario británico Daily Mail Online. De acuerdo a este documento, las sensaciones no son nada favorables hacia CR7, al grado que sus compañeros lo tendrían considerado como un dolor de c*** por sus actitudes y comportamientos en el club. No solo eso, el reporte detalla que los mismos compañeros de Cristiano Ronaldo habrían celebrado cuando se enteraron que este solicitó a su directiva que le permitieran marcharse antes del cierre de fichajes de verano. Asimismo, se detalla que el enfado que tiene el portugués es porque no ve a sus compañeros a la altura, es decir, a un nivel competitivo que les permita aspirar a grandes cosas. Telemundo y Peacock